Hoy os quiero enseñar la tinta Blueberry Tonic de Ferris Wheel Press. Es una tinta de la colección Ferris Tales. Esta es la sexta que sacaron si no me equivoco. Y bueno, como veis el frasco es una preciosidad. Estoy totalmente enamorada de estos frasquitos y quiero todas las tintas solo por ver los frascos en la estantería. La tinta es de color azul claro con purpurina rosa y lo que más me gusta de ella es que la purpurina se ve cuando escribes. Entonces, aunque no fui capaz de enseñarlo en el vídeo y eso que escribí un montón de texto porque quería ver hasta dónde podía llegar con purpurina porque sobre todo sea la primera frase donde más se ve pero no fui capaz de capturarlo en el vídeo aunque sí en las muestras de tinta. Veis que en las muestras de tinta sí que se ve muy bien ese rosa y se ve muy bien además en la letra que queda precioso. Así que es una tinta que os recomiendo un montón porque es muy bonita. ¡Gracias!